Azteca San Francisco presenta los eventos comunitarios de tu ciudad. Estudiantes listos para inscribirse a la universidad. Quedan muy pocas fechas para tomar el examen de admisión ACT. La próxima fecha del examen es el 9 de diciembre. Y la fecha límite para registrarte es el 3 de noviembre. Registrarte para el examen es muy fácil. Solo sigue el enlace en tu pantalla y ahí podrás encontrar toda la información que necesitas. Recuerda, la fecha límite para el examen ACT es para el 3 de noviembre.